Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Super Bien Se A Prueba Donde, bueno Aparezco por el otro lado del templo Porque, bueno, ahí está la casa Estamos relativamente cerca Y lo que hice fue, bueno Dejar unas cuantas cosas Aquí tenemos otra cosa más Para añadir a la lista Para sacar su buen poco Total, ahí hay madera Más allá, la misma madera jungla Así que, no me preocupo por nada Creo que nunca había jugado O sea, nunca había entrado Y hubiera visto uno de estos templos No me acuerdo si fue en el Pueblo de Erino De hecho, ya fue que había una vez Ouch Que no tengo unas tijeras Eso es el problema Tiene que utilizar Ajá Vamos a alumbrar Oh Milagro que no haya mobs acá Ajá Ya, ok Mira Armadura de oro para caballos Oh, qué lindo Mira, otra esmeralda más Un poco de carne ¿Qué podríamos dejar acá Que no nos sirva? O sea, en realidad Como que todo sirve Mmm Ya he dejado más cosas Es verdad Es verdad, gita No, es verdad Voy a dejar la grava O sea, no me sirve la grava ¿Por qué quiero grava? Las vayas No sé si las voy a seguir usando Que lo sepa algo Pero ya no me sirve Ya no me Mmm, mira Flechas Siete Ya Me voy a llevar esta No sé si llevarme estas cositas Para hacer una trampa Mmm De repente nunca se sabe Se pone juguetona A veces Esas trampitas Dos flechas más Listo Pensadores No sé si me lo llevaría Pero bueno Pero acá debería estar La famosa Palanca ¿La puerta debería estar acá o no? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde supuestamente está la puerta? ¿Dónde estaría el acceso? Eso es lo que estoy viendo Mira que por aquí vi una Siento que se abrió algo Ahí Ahí Ya ¿Sabéis qué? Yo soy un No tengo ganas de Pasar a la mala Nomás Pasar a la mala Nomás Acabo Estoy pa' jueguitos Wow Esto Esto Mira Está lleno de cachureo Bien El problema No me voy a llevar Todas las cosas que hay acá Mmm Esto Eh No sé Los huesos El oro me sirve Ya No importa Dejemos estas huesas Si no las voy a hacer nunca Esto Los huesos Los huesos Debe servir Mira roca Esto no lo voy a usar Esta piedra musgosa No sé pa' qué la voy a querer Eh Mira ladrillos de piedra Cincelado Ah Lo voy a dejar acá Si total igual Puchara Me llama mi polola Genial Un momento Ah No me dejan jugar Tranquilo Tengo que comprar pan Tengo que comprar cosas Y este ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer una cosa Las cosas que necesite De este templo Las voy a dejar acá Y vamos a seguir explorando Nomás Como está relativamente cerca De la casa Todo Eh Se puede seguir Se puede seguir Bueno El problema es que tengo cosas que hacer El problema es que no he terminado de grabar No yo ni la mitad de lo que debería Ir grabando Entonces No sé Y tengo poco tiempo Para variar Pucha siempre hay que andar apurado Haciendo huevas Me carga eso Mira un gato Ya Bueno Para acá sigue la jungla Me lo imagino Así que estoy tratando de estirar el chicle Lo más que pueda Porque si voy a Tengo que comprar pan Si voy a comprar pan Ya Va a gastar 10 minutos Fácilmente Y esos 10 minutos Va a llegar mi polo Y decir Ya vamos a salir Tengo que ir a su casa Porque está Y voy a quedar esta cuestión Pendiente Claro Podría grabarla más tarde Y el último video de la semana Que tengo que grabar Mierda Bueno Así es la vida Así es la vida María Yo sé que De la casa de ella No me voy a poder ir temprano Ay pero para que te doy tantas panas Si quiero estar un rato más contigo Y Bueno si Por su cumpleaños también Por no poder ser tan desgraciado Y decir Ah voy a Voy a dejar votar mi polola Por un juego Solo un idiota No haría eso Por eso después Las relaciones duran poco Dicen El Minecraft O yo Y los jóvenes van corriendo Hacia el computador Y Y a lo lejos gritan El Minecraft Créeme que pasa Pasa Así que no Pero yo no soy así Bueno si yo fuera así No estaría pololeando En estos momentos ¿No lo crees? ¿No lo creen? No puedo ser tan maldito No puedo No está en mi naturaleza Ah Bueno Crap 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 Bajando lianas Como Tarzan Si O lo no pudiera columpiarse Saltar volando Sería Sería como la gracia Yo creo que todo el mundo Se imaginaba una cosa así Cuando recién salió la jungla El año pasado Costalazo Bien Si Llegamos a otra parte de la jungla Estamos llegando como al final de la jungla Mira incluso se alcanza a ver No No se alcanza a ver Oh si Esos dos bloquecitos Grises que están ahí Como a la derecha Bueno Creo que se ve en el mapa Ya Oye Voy a tener que dejar de grabar Voy a tener que volver Quien sabe a que hora Terminar de grabar este capítulo Pero bueno Es lo que hay Así es la vida Volveré Y sigo grabando un poquito más Un poquito más Bueno Si esto Esto se llama adicción Ya Tengo un problema con esto No puedo dejar de jugar Aaaaa Verá Acá hay otro desierto más Si veis al fondo Hay un desierto más Ya He salido fuera de este mapa Los desiertos Lo bueno Ya Juego sin saber cuánto tiempo tengo Seguramente voy a tener que cortar de nuevo Ojalá que ven unos minutitos más Ya compré pan Ya me cambié ropa Hice todo lo que tenía que hacer Y está cayendo la noche Genial Genial Jep 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 O la elección correcta Si Ya mira Como Como tengo Quien sabe cuánto tiempo para grabar Voy a Voy a Hacer un poquito de trampillas Porque Es eso O esperar que amanezca Que son 6 minutos más No tengo idea Si tengo 5 minutos más para jugar 2 segundos Nada No sé ¿Me atrevo o no me atrevo? No, no me atrevo ¡Costalazo! Estaladita el agua Tenía miedo a hacerlo más allá Porque No iba a ser que me haya matado Así que la hago linda Ahí sí que hubiera hecho linda Matarme Creo que ha sido bastante Bastante Inútil Estoy relativamente cerca de la casa Pero no sabría cómo llegar a este lugar de nuevo Porque no tengo las coordenadas Y no tendría el mapa Uy, aquí estamos muy cerca Mira, incluso ahí Hay lava Hay un punto rojo Hay lava Estamos muy cerca Estamos cerca al desierto Y al mismo tiempo de la lava Ah, para acá mejor O sea, hay lo que debe Inventar un machete Que sea como exclusivamente Para cortar cosas de jungla Así Y se corten Súper rápido ¿Digo yo? No sé Claro, se puede hacer con las tijeras Pero bueno Vale, un toque Cuando uno va a la jungla Siempre va con un machete O debería ir con un machete Listo Estamos paseando por la jungla Chururururú Después vamos a Preocuparnos de la fortaleza Porque ahí lo que me interesa Es que hay unos Bueno Hay unos pistones Que quizás no son pegajosos Pero uno va a un pantano cualquiera Mata unos slimes Y los hace pegajosos No más o menos Es como un mero trámite Con quien diría Bien Bien, 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 bien Y llegó mi polola Y ya no puedo jugar más Está tocando el timbre Maldición ¿Cuánto tiempo me queda Para terminar este video? Lo sé A ver Jugué 3 minutos 4 minutos más Hablando algo así de Tenía 13 9 minutos más O sea, de aquí a las Si jugara de aquí He corrido Hasta las 7 de la tarde Ya, bueno No importa Voy a tener que dejar de grabar Ya volví de nuevo Digo que me voy Que no me voy Que aquí, que allá Estoy como Trujando la esponja Lo más que se pueda Lo más que se pueda Por favor Ah, aquí hay un Liana Vamos a ver A través de las Liana Que data cuando llegan Los papás Y te piden Eh, poneme la mesa Cógeme la ropa Esto, esto, otro Eh, eh Ah, viejos De mierda Digan que tus papás Te piden Hacer miles de weas Sabía Menos mal Que no es tan profundo Como el de Si es que siempre Me pasa lo mismo Weas No soy nada Cuidadoso Weas Y creo que aquí Weas Este es el mapa De las vacas Wean Definitivamente Este es el mapa De las vacas Totalmente De acuerdo Dice que vamos A llegar a un fantano O no Estamos llegando Bueno Este es un río Estamos llegando Estamos ampliando El mapa Ampliando el mapa El mapa El mapa Carbón ahí Este es el mapa De la Uy que grande La jungla Bueno es que hubo un pedazo Que no había jungla No mentira Todo este rato Ha sido jungla Que extenso Y eso que no es Ni bioma largo Esta wea Imagínate Se está lagueando Bueno Razones obvias Si Porque estoy cargando mapa Ahora tengo que empezar A venir Irme por este Quebrarme por acá Quebrarme más Por acá ¿Desapareció? ¿Vieron que este bloque desapareció? Uy por qué No entiendo por qué Ahora últimamente En el minecraft Las hojas Como de los árboles Desaparecen Y empiezan a quedar Como los troncos Pelados Que se debe Eh mi polola es buena Me dejó seguir grabando Lo que me quedaba De capítulo Así que Pero bueno Tengo que hacerlo En el tiempo que dije Que lo iba a hacer O sea Son las 7.17 Hasta las 7.23 Bueno No me queda mucho más Bueno Ya aviso desde ya Que Lo que me queda De mapa Que es como eso Creo que lo voy a hacer En Fuera de cámara ya Que no se haga tan largo Esto es como una mezcla Entre río y jungla No sé Es raro Bueno Me falta más de la mitad Del mapa Sí pero Cuántos capítulos más Quieren que esté En estas Eso es lo que Estoy tratando de decir Y bueno Estamos recorriendo La jungla Porque obviamente Porque obviamente Es buena Hay que recorrer Todo el mapa Y entre ellos Hay que recorrer esto Je Ya me imagino Para el otro lado Otra jungla más Pero este mapa Es definitivamente El mapa De las vacas Definitivamente Definitivamente Bueno Aquí ya nos salimos De la jungla Oh Aquí hay un bosque Bien Estamos acá Lo que pasa es que aquí Hay como un pequeño bosque Y después como que hay jungla Y después como que la jungla Sigue más para allá Parece Sí Es como una cosa así ¿Cachai? ¿Ah? 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 A pesar que los franceses Hacían esto Rea de los edificios De las azoteas De los edificios Ah me cae Ya a filo Deberíamos llegar Al otro lado De la jungla Acá Bueno ¿Viste? Si no tiene una buena polola Que te deja jugar Cuando tienes que jugar Bueno Hay que agradecerlo Porque en todas las pololas Son así Dicen ¿Qué? Voy a dejar de jugar Voy a tener que dejar de jugar Porque voy a tener que acompañarme Voy a tener que hacer esto Voy a tener que hacer esto Voy a tener que hacer esto Igual pues Bueno Sí pues Es cuestión de suerte Sinceramente Va a llegar Va a llegar por el lado Va a llegar como por la parte Atrás de la casa Creo que ya estamos terminando De revisar Todo lo que es jungla Creo Je Que le hemos dado Vuelta a la jungla Al día de hoy Mira por acá hay lava Hay una mancha roja Eso quiere decir Que por acá hay lava Ojo Ahí está Ahí está Parece Y acá está Todavía no se han quemado Los árboles Bien Cuidado Ya son la mayor parte Este día Para allá está la casa Seguramente Ah Claro Esas son las montañas Por el otro lado Pero aquí está 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 como pantano Que se veía Acá hay pantano Me conviene ir por acá Sé que va a anochecer Pero Yo creo que con el anochecer Voy a dejar de jugar Y luego voy a seguir Voy a seguir así Oh se me olvidó El papelito Con las cosas Que tenía que buscar Bueno pero ya Conseguí la lana Conseguí los retoños De árboles Que faltaban Encontré una Encontré una Una fortaleza así De la jungla Cosa inesperada Encontré Bueno La lana Encontré el cuero ¿Qué más? A la tinta Hongos Aunque no me traje Ninguno Problemas de inventario Aunque ahora que tengo Más espacio Podría aprovechar Vamos llegando Sí aquí Allá hay un pantano Mira Otro pantano más Porque ya habíamos visto Uno Y nada Yo creo que vamos a ir cerrando Este video Y dejándolo hasta acá Revisé casi la mitad Del mapa O algo así Pero bueno Eso sería todo Cuídense que estén bien Nos vemos Terminé este video Después de tantas interrupciones Pero bueno Así es la vida Adiós Cuídense Adiós